Estimado Pedro Sánchez, perdona que te molestemos. Seguro que estás muy ocupado con la pandemia y otros temas políticos. Vamos a ser breves. La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. Por ejemplo, no perdernos en el ayuntamiento, noticias fáciles de comprender o información más sencilla sobre el coronavirus. Queremos que la accesibilidad cognitiva esté de forma clara en las leyes. Si está en las leyes, más personas la conocerán y la cumplirán. Si no está en las leyes, las personas con dificultades de comprensión tendremos más barreras para participar en la sociedad, como ha pasado hasta ahora. Hay una propuesta para que la ley general sobre los derechos de las personas con discapacidad hable de forma clara de la accesibilidad cognitiva. Por eso, le pedimos a tu partido, el PSOE, que retire sus enmiendas a este cambio y apruebe la propuesta. ¡Accesibilidad cognitiva ya!